Ese es el tanto de la victoria del Ciudad de Murcia, Falcón que ha hecho el 1-2. Uy, el Cádiz sin lobo, siempre decimos toda la semana lo mismo, pero es que no levanta la cabeza. Sin Acuña también, que era otra alternativa y el paraguayo se lesionó también. Ahora, campo lleno, fíjate. Un campo lleno que terminó pitando. De un pelotazo se le generan todas estas situaciones. Hay demasiada descoordinación en la defensa, muchas facilidades para la gente que llega. Fíjate, hay una prolongación en la corta y uno que llega a la zona de los goles. Natalio y Mora, Natalio es el hombre que hizo el primero y Mora el segundo. Sin Tabárez, sin su mejor delantero, el castellón de Pepe Moret, pues al final victoria. Y esos pitos que escuchamos...